Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobrina Zuma y le vendes hardlock Y bienvenidos a la cadena de Sony Raimon, no, no me mola, no me mola la cadena de Sony Raimon porque tiene a los guardabosques y es el equipo al que nos vamos a enfrentar hoy A ver, enseño mi equipo, he restaurado a PTs, de hecho mirad la pasión que me queda, o sea, tenía 460 de pasión, ¿vale? Vean 400 y yo soy el puñetro amo, así que no pasa nada Tenemos aquí a Ace Server, Steve Grimm, a ver, Ace Server no va a poder parar nada, o sea, con esas dos mierda de técnicas no va a poder parar nada Casi te renta más salir de la portería y hacer ataque afilado, fíjate lo que te digo aquí Mega Terremoto y Ciclón van a ser las defensas que vamos a utilizar, están bien Troikar no va a servir para nada, Spires 3 cuartos de lo mismo Eagle, menos aún, estos dos sí que sirven con regate múltiple Chui congelante puede meter de vez en cuando, de hecho yo podría meter también de vez en cuando Y Max deberá meter, porque no podemos abusar, así que entre estos dos va a estar la cosa No se apuntará Y aquí este tiene la mano cortante que está guay, ruptura de relámpago de remate combinado No puedo usar la ruptura de relámpago porque necesita a Mark y Axel, lo cual no mola tampoco Y le he puesto flecha divina a este, diréis, ¿por qué? Puncho Pues bien, Axel tiene super relámpago que ya es de ahí, le gasta 51 y me vale Pero tarde o temprano se lo acabe cambiando por flecha divina, desde luego Y... porque flecha divina está muy rota Y nada, se lo he puesto a Nazan porque es que si no, no metemos con Nazan Porque el pájaro de fuego tampoco lo puedo usar, que guay, ¿no? Sí, sí, además no puedo usar a Nazan con corte giratorio ni mierdas de esas Porque... ehm... gastan PTs, sí, las técnicas es lo que tiene, gastan PTs Y... solo quiero... solo me da para dos flechas divina Que... pues está bien, está... está guay Y ahora... ha llegado el momento, la verdad Equipo para duelos, no lo he visto Y vamos allá, vamos allá porque... me estoy poniendo tenso, me estoy poniendo muy tenso Saca el lápiz, te saco otro lápiz si quieres Venga ¡Hombre, Guadajud! ¿Qué te pasa, Torbellinus? Inazuma Eleven, a ver qué tal se os da contra nosotros los guardabosques También era un poco predecible que iba a ser ese del pordero Un equipo con afinidad del elemento bosque ¿Vais a necesitar más que eso para poder derrotarnos? Vale, vale Tomo, tomo nota, me lo apunto en la libreta que... De las cosas que me sudan... El pene Vale, venga, vamos Nuestro equipo está guay Está... está... está guay Todo aire, muy rico Además, conviene ir por parejas o por tríos Ahí... ahí te he visto Porque... va en combo La cosa es que ellos van a ir en muchísimo combo Porque es que tienen la estrategia de árbol de navidad Y eso no me mola Está este de portero con Torbellino 42 de defensa, que es muy poco De hecho este Goofy tiene más defensa O sea, este tiene 50 y este 42 ¿Qué mierda es esta? Tiene tiro cegador que... Si tira mete, o sea, es de fuego Pero... aunque el despliegue de dañador sea de montaña No lo va a parar en años O sea, en años Y este combate total también da miedo Pero este yo creo que va a usar más regate múltiple Y toda esa mierda Este es el más leveleado Nivel 40 Es normal porque es... Uno de los 4 magníficos que en su día jugó el campeonato acadete Molaría verlo, ¿no? O sea, molaría ver el campeonato acadete en plan en la serie Oye, ¿se imagináis que el nuevo Inazuma incluye a los 4 magníficos? Estaría guapo, guapo A ver Puncho, déjalo hablar Déjalo hablar Ya, ya A ver, Max Max, Max Amigo Amigo, pásasela ¡Anazán! ¡Madre mía! Con vaso, ¿eh? Con vaso informativo Vale Eh... Nos da para dos flechas divinas ¡Ay, qué divino! Vamos allá Escuchar el sonido que hace al tirar Me encanta Esto me lo ponía en bucle yo de pequeño Me subía la voz del juego solo para escuchar cuando hacía esto Sé que es una gilipollez Pero... Ojo a los feels No sé, me encantaba ese sonido O sea, lo adoraba En realidad, lo adoraba Torbellino Y... No lo para O sea, cuando digo que os flecha divina Está muy rota Haceos caso Haceos caso Hacer caso a Tito Puncho Porque... Está rota, ¿vale? Minuto 5 de partido ¿Vale? Hay que meter 5-0 Esto sigue siendo hardlock Parece... Parece que no Porque estoy aquí muy... Muy sabrosón Muy... Muy hablador Pero... Pero sí, es un hardlock Es curioso Este no puede tener regate Este Goofy no puede tener regate Mira, la Karalangi que tiene ¿Ves? No puede tener regate Es imposible A ver Vamos... Vamos a ubicarnos Oh, esa es buena Ojo al tuya mía, ¿eh? Tuya mía a distancia ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Vale, no va en directo Así que se la voy a pasar a este A ver Remate combinado Con Nazan No sé porque soy el que más cercano está Así que mete, ¿eh? Jude Sharp Mete el balón O te meto a ti dentro de la portera Como quieras Barbellino Qué mal presagio tengo ¿Cómo la puede parar, tío? Venga, venga Venga Vete a contársela a otra Vete a contársela Esta broma a otro Porque yo no 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 me la creo Es matemáticamente imposible Que la haya podido parar Este Goofy tiene espejismo, tío Venga, que se regatea a todo el equipo Verás tú Espérate Espérate Sí, sí, sí Espejismo para todos Verás Hoy voy Uf, uf Esta ha estado cerca, ¿eh? Esta ha estado muy cerca La madre me parió Steve, vamos Pues solo queda tirar con Nazan Me ha parado el remate combinado En serio O sea, de verdad De verdad me lo estás diciendo A ver Joder, Miles Miles va ciclado, ¿eh? Me cago en Vale Ahora hay que pasársela a ese A este Mira, a este A este A este Esa a quien hay que pasársela Venga Buen pase ahí No va en directo Uf Esto puede ser un problema, ¿eh? A ver Sigue siendo una flecha divina Pero no va en directo Casi prefiero que no use Bueno, sí Usa técnica Para ver si El poder de Nazan Es real Me da un miedo Me da un miedo ¡Gol! ¡Oh! Se que os he petado los oídos Lo siento Vale Esto es bueno Porque creo que ya no tiene PT Así que la segunda parte Va a ser Fácil Sencilla Y para mí Para mí solo No tenemos suplentes Qué mal, ¿no? O sea No tenemos 12 jugadores Ah, que no he metido a Pivode Y es verdad Porque no tenía sentido Lo que pasa que Pues tenemos un problema, ¿eh? Es que el set El set de De movimientos De tiros Y de técnicas Que tiene este Nazan Es 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 de impresión, ¿eh? O sea Es que tiene técnicas Nazan ahora mismo es Dios O sea Fuera, coño Tiene técnicas Corte giratorio Pájaro de fuego Regate múltiple Flecha divina O sea ¿Quién fuese Nazan? Eh, vale Este también puede tirar Con chute congelante Pero vamos a tirar con youth Y con max Max, max No podemos meter más con Nazan ¿Vale? Ni aunque Sabemos que no tiene técnica Pero por si acaso De movimientos cortante Está guay, ¿no? La pasa para atrás Vaya Ves, si tardas mucho En hacer una técnica Te usan ellos La fase furor Que es lo que me pasó Ayer Que me metieron ellos La fase furor Lo cual O sea Le di yo al botón Y es que son tan guarros De que ellos le dan A la maldita vez O sea Exagerado No creo que le dé Para un torbellino más, ¿no? No No te va a dar Para un torbellino O sí No, creo que No, no, no Creo que es 20 justo No llegas Ni de coña Jod 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 Vale, no Eso no estaba dentro Del plan Vale Qué rico gol Encima se me engancha Lo de la silla A la silla Espérate Vale, ya está Es que tiene una manta A la silla Porque en verano Sudas Sudas ¡Súdalo! Y pasa Y pasa esto Pasa esto Vale Estoy especialmente tonto No sé qué me ha pasado Tornada inverso Sí, ¿no? Seguimos con todo No podemos abusar de Max Vale, primera partida Ya está Sigamos así No os lo creéis tanto El verdadero partido Empieza ahora No me digas eso Porque que me lo digas tú Asusta Asusta Asus Mi PC Asusta Es que no vas a parar No voy a parar Este quiero que haga Un remate combinado Así que Vamos a pasársela A A ver Swing Esto Las pasas técnicas Está guapo Vale, buena Buena Se la pasas a A Swing ¿No? Parando el juego Para que Para que luego haga esto Vale, equilibrismo no mola Equilibrismo No es bueno Lo peor es que tiene Regate múltiple Entonces como me regatea A ¿Tú te quieres mover? Por favor Tú Gracias Es que le tiene que Coger de la cabeza Como se regatea este No, 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 no No, no, no Ni de coña No, no, no Esto no No está pasando No, no No está pasando esto No No, no 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 porque Voy a tener que sacar la server O sea Fíjate Fíjate La gilipollas que voy a hacer Para nada Para nada ¿Por qué? Para nada Esto Esto no está pasando ¿Verdad? Buah Buah En serio Y usa Y usa HUD ¿Sabes? De De conejillo de indias Está guay Está guay eso de perder una vida Porque tampoco Vieras a hacer nada ¿No? Y Y guay Que guay El hardlock está Ahora mismo Con una vida Y como no ganemos 6-1 Que no vamos a ganar 6-1 Pero Como no ganamos 6-1 Pues Ya sí que lo hemos perdido Y se acabó A ver El hardlock está pasado ¿Vale? Es que Creo que Me expreso muy mal ¿Vale? No Tengo los conceptos Un tanto diferidos Pero que esto está perdido O sea Es que esto está perdidísimo Si es que no pidan falta Ellos ni nada Es que es un canteo Es un canteo Es que dominan Dominan el puñetero juego Yo solos Tío Mira Y a mí A mí sí me pidan falta Venga Es que esto es un robo Y encima la saca Corner Esto es un robo O sea Esto es un robo Esto es un puñetero robo Y me la quita Pero Pero por favor ¿Se puede ser más fantasma? No, ¿verdad? ¿Qué mierda de equipo es esto? O sea Es que paso O sea A tomar por saco las vidas ¿Sabes? Con este equipo No vale la pena No vale la pena Ojo Que el vídeo de encima Se queda corto Diez minutitos Para la mierda que ha sido No está mal No está mal Está guay Está guay Esto Está guay El espejismo gana A corte giratorio Claro ¡Bravo! Buen partido Buen partido Buen partido En estos partidos No debería ponerme vidas ¿Verdad? Barrio defensivo A buenas horas Cabrón No debería ponerme vidas ¿Verdad? No No ¿Qué tal si Dejamos el layout así? A ver es Harlock Vale Esto Pues hasta aquí ha llegado En teoría Es Harlock Está pasado Pero Es que yo que sé Esto era imposible O sea Es que Si llegan a portería Estás sentenciado Porque 6-0 6 goles No les puedes meter O sea No sé No voy a poner excusas Esto es lo que es Decidme en los comentarios O con un like Veré Si apoyáis La serie O sea Si apoyáis Y queréis que siga Haciendo la cadena de partidos Hasta el final Aunque no sea en rango ese Pues no lo decís Y ya está Así que nada De hecho Si os ha gustado el vídeo Vais dejad un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros Si no estáis Y aquí está Lo para más vídeos De una familia De ese Harlock Y está en vuestras manos Como siempre Así que nada A las 8 vídeo Muy importante Que quiero que veáis Y si Hay vídeo a las 8 Flipante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Así que como siempre Juguemos al Fútbol